La maestría en Ciencias Forestales es una de las carreras de posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias Forestales que se dicta de manera presencial en la ciudad del Dorado. Tiene una duración de dos años y es de tipo profesionalizante. Esta carrera tiene como objetivo formar recursos humanos que participen en los procesos de análisis, innovación, adaptación o aplicación del conocimiento para el mejor desempeño profesional en el área forestal. El egresado o egresada tendrá competencias para formular, gestionar y liderar proyectos, así como también cualidades para el trabajo en equipo dentro de un marco multidisciplinario. Buenas, mi nombre es Martín Matías, egresado de la maestría de Ciencias Forestales. Actualmente realizo actividades en el INTA de Concordia, en el área forestal, precisamente en el departamento de tecnología de la madera e industrialización, donde generamos el trabajo científico y técnico para el uso eficiente y responsable de la madera.